¿Sabías que las creadoras de Candy Candy se odian a muerte? ¿En serio que los caballeros de bronce eran todos hermanos? ¿Sabías que el secreto de las fuerzas de rama está en su cabello? Hoy ubícate, no es Robotech, es en Macros. ¡Ey chicos, tranquilos! Ya llegó su espacio propio, les presentamos Noche Ñoña ETC. El espacio ñoñístico donde las ñoñeses de ñoños como tú se unen en una noche de ñoñerías. Mostraremos las series emblemáticas de nuestro canal. Desde sus inicios y esto condimentado con datos ñoños que te harán más interesante tu espacio. Te invitamos desde el lunes 14 de julio a las 22.30 horas a ser parte de Noche Ñoña ETC.